Bienvenidos amables televidentes y seguidores en el set de Pasto Noticias, un espacio para abordar temas culturales, deportivos, económicos, comunitarios, siempre de impacto y de servicio a la ciudadanía. Recuerde el mensaje a través de nuestros medios institucionales, en esta época de pandemia lo más importante es el autocuidado para evitar el contagio del COVID-19. Atienda cada una de las recomendaciones, utiliza adecuadamente el tapabocas, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y el distanciamiento físico. Y en este gran plan de vacunación en el departamento de Nariño acuda a los diferentes centros de salud para que le apliquen el biológico. Como siempre nuestra gratitud a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de la Universidad de Nariño y al jefe de comunicaciones de la Universidad de Nariño, director y productor de cine Luis Sebastián Portillo Ortiz. El agradecimiento especial al director técnico de la Universidad de Nariño, ingeniero Héctor Santa Cruz. En esta oportunidad en el set de Pasto Noticias, qué gusto, me acompaña Uriel Sepúlveda Arcila, secretario del público en Arconón Colombia, de profesión técnico de administración de empresas. Uriel, muchísimas gracias por atender esta invitación y bienvenido a en el set de Pasto Noticias. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes Lorena, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este programa tan importante como Pasto Noticias. Qué placer haberme invitado y aquí estamos para abordar los temas que sean de interés. Uriel, ¿usted en qué ciudad se encuentra en Colombia? Yo en este momento me encuentro en el municipio de San Antonio de Tequendama. Este es un municipio que queda de las afueras de la ciudad de Bogotá, aproximadamente unos 40 minutos de la ciudad de Bogotá. Es un municipio pequeño. Aquí tenemos nuestra sede donde trabajamos actualmente por el bienestar de la comunidad. ¿Quién es Uriel Sepúlveda Arcila para nuestros televidentes y seguidores en el set de Pasto Noticias aquí en esta región sur de Colombia? Uriel Sepúlveda es una persona que hace 14 años se interesó por conocer el mundo de la rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Soy diplomado de desarrollo personal de la Universidad Católica de la Ciudad de Manizales. Estudié en la Ciudad de Armenia que envío administración de empresas. Soy consejero de adicciones del Estado de Oklahoma de Estados Unidos y hace 14 años estoy vinculado a una fundación que se llama Narcolón Colombia, donde se trabaja muy arduamente para la rehabilitación y la resocialización de personas con problemas de adicción y donde se trabaja también una parte social para ayudar a los jóvenes y evitar que de alguna manera se involucren con el uso de sustancias legales e ilegales. Ese es Uriel Sepúlveda. Y precisamente Uriel, ¿cómo nace la idea de fundar esta entidad de Narcolón Colombia que piensa en la rehabilitación especialmente de la población juvenil en Colombia? Bueno, Narcolón Colombia es un programa que nace en el año 1966 en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Allí una persona que estaba en una cárcel por consumo, distribución de heroína, empieza a aplicar un libro que se llama Los Fundamentos del Pensamiento de un filántico que se llama y empieza a aplicarlo con los detenidos que se encuentran en esta prisión y obviamente él empieza a descubrir que en la aplicación de estas tecnologías logra rehabilitar o que hayan personas que se abstenga del consumo de sustancias psicoactivas y desde allí nace la idea de crear Narcolón. Narcolón inicialmente nace en Estados Unidos en el año 66, en Colombia hace 28 años, está aquí cerca de la ciudad de Bogotá. Es un programa que se viene aplicando conjuntamente, tiene unas características muy especiales y que realmente han ayudado a las personas a salir del problema de la AIDS. Más o menos un promedio de 28 años en Colombia, 54 años a nivel mundial lleva el programa Narcolón. Amplio tiempo de servicio en nuestro país. Uriel, ¿quiénes conforman? ¿Cuál es el equipo de trabajo que forma parte de esta labor de Narcolón Colombia? Bueno, teniendo en cuenta que Narcolón Colombia es una entidad certificada por la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, obviamente debe llenar varios estándares, entre ellos la formación de un grupo de terapeutas de aproximadamente 15 personas y un grupo interdisciplinario de profesionales, entre los que se incluye nuestro médico general, nuestro trabajador social o trabajadora social, nuestro psicólogo o psicóloga, que son personas que trabajan arduamente por ayudar a los jóvenes cuando se presentan temas complejos, como es el caso de la afectación de la salud, no tanto física sino a nivel mental, y también para resolver los problemas sociales que se presentan al interior de la familia y la sociedad. Bueno, entrando un poquito más ya a la temática del consumo de drogas, ¿cuál es la actual situación de nuestro país en este campo y especialmente en el sector juvenil? Bueno, realmente la radiografía que tenemos y basados en investigaciones realizadas a través del Observatorio de Drogas de Colombia y basados en informaciones administradas por otras entidades o universidades prestigiosas que hacen investigaciones con respecto al consumo, las tendencias de consumo de sustancias y facturas en Colombia, pues digamos que el panorama no es tan alentador, de alguna manera se evidencia que es un mercado que tiene oferta y demanda que día a día trasciende, que obviamente trata de invocar día a día, tenemos la presencia de drogas, de la creación de drogas sintéticas, se deja a un ladito las drogas tradicionales, se ha interiorizado el mercado, anteriormente se producía para exportar, ya en Colombia es cierto que tener un mercado interno no expone tanto a estas personas para que de pronto el día de mañana tengan un problema de extracción hacia un lugar que nos pueda condenar arduamente en el caso de Estados Unidos. En el tema que afrontamos actualmente por el COVID-19, también tenemos unas dificultades donde se han visualizado, se han descubierto otro tipo de mercados que se hace a través de plataformas digitales, a través de las redes sociales y obviamente esto hace que de alguna manera se empiece a incrementar, se empiece a fomentar, se empiece a crear nuevas tendencias de consumo. En este momento podemos decir que a pesar de que el consumo de drogas tradicionales se conserva hay un leve aumento en la creación de consumo de sustancias sintéticas, que son apetecidas por los jóvenes sobre todo en el interior de sus apartamentos, en el interior de sus casas y cuando tienen la oportunidad de estar en algún tipo de celebración o de rumba, que obviamente pues por el tema de COVID está confinado, pues obviamente se enmarca un poco más la presencia de drogas elaboradas de forma sintéticamente. Muy bien, ¿es más negativa la influencia a través de los medios tecnológicos para el consumo de drogas de los jóvenes? Yo creo que los medios tecnológicos, las plataformas digitales son una herramienta fundamental para la sociedad para tener una buena comunicación, para acercarnos a la tecnología, para crecer a nivel personal, a nivel empresarial. Pero también hay que tener en cuenta de que algunas personas lo están empleando de alguna manera irregular, de una manera inapropiada y esto hace obviamente que se vea como si las redes sociales o las tendencias electrónicas sean nocivas. No, yo creo que no es nocivo la creación de una plataforma, la creación de una tecnología que nos permite acercarnos, que nos permite tener más. Esta es una muestra, yo estoy en la ciudad de Bogotá y la estoy compartiendo contigo y con tu audiencia. Yo creo que aquí lo que realmente está mal enfocado es la educación que le estamos dando a los jóvenes en cuanto al uso que se debe tener correctamente a las plataformas digitales, a las redes sociales. Yo creo que hay que enfocarnos un poquito más hacia crear una conciencia correcta del manejo adecuado que se deben tener sobre estas plataformas. Porque obviamente esto facilita un mercado donde no tienen que salir a exponerse a las ollas o a los lugares de consumo y se crean estas figuras de traerlo a domicilio, me lo tiran por acá, por la ventana, me lo tiran por el patio, me lo acercan a un lugar y obviamente pues digamos que aquí se mantiene un poco más encubierto la actividad ilícita que se está presentando actualmente con algunos jóvenes. Muy bien. Escuchándole detenidamente dos preguntas. Si el tema de la educación es muy importante para el proceso de formación de la población juvenil en este aspecto, ¿cuál sería el llamado que usted hace? No solamente a las instituciones de educación superior, sino a la formación de básica primaria, básica secundaria. ¿Y cuál es el papel de nuestras instituciones universitarias cuando ya recibimos precisamente a los graduados de bachillerato y continúan su proceso de formación ya a nivel profesional? ¿Cuál sería el llamado que hace desde la fundación en este proceso de rehabilitación, de apoyar y rescatar a los jóvenes? Bueno, obviamente, en cuanto al llamado que se le hace a las instituciones educativas, es obviamente asumir un compromiso muy fuerte dirigido a tener una formación plena, complementaria, estructurada en los jóvenes. Pero más allá de decirle a las instituciones educativas que traten de generar estos entornos educativos y formativos, sería hacerle más bien un llamado a los padres de familia porque realmente la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes viene desde casa. Y aquí es muy importante que el padre de familia, incluyendo padre y madre, obviamente, se empiece a educar a nuestros hijos con unos parámetros bien establecidos, establecer unas normas más claras de convivencia dentro de nuestro hogar, establecer un sí y un no como respuesta, pero un sí, un no como respuesta educativo, formativo, dar buen ejemplo porque de nada me sirve a decirle a un chico, hey, mira, no puedes embriagarte porque el alcohol causa perjuicios en la vida social, en la actividad afectiva. Cuando yo soy una persona que me embriago los fines de semana, llego dando mal ejemplo o hablo sobre la violencia pero utilizo la violencia dentro de nuestro núcleo familiar o personal. Entonces yo creo que la familia es un eje fundamental en la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y obviamente esto va a permitir que cuando el joven llegue al colegio, cuando el joven llegue a la universidad, tenga sentadas unas bases bien estructuradas y obviamente allí el profesor, el docente, va a poder cumplir a plenitud esa tarea que él tiene de formación superior, de formación académica y que le va a permitir al joven avanzar un poco más adecuada. No hay que olvidar que cuando los jóvenes tienen comportamientos nocivos o dañinos dentro de un núcleo, llámese escuela, llámese colegio, llámese universidad, de alguna manera, no siempre, pero generalmente, de alguna manera, ha incluido la formación que se le ha dado desde casa para que el comportamiento que él refleja en estas situaciones educativas se dé buena o de mala calidad. Entonces pienso que aquí hay que hacer un llamado muy fuerte a los padres de familia. Yo sé que tenemos que trabajar, la situación económica nos obliga a salir a papá y a mamá, pero también hay que tratar de dedicar un poco de tiempo de calidad. O sea, no es todo el tiempo que nosotros tengamos, son pequeños espacios que son de calidad y que le van a permitir al niño tener unas bases sólidas que en su crecimiento lo va a reflejar en las instituciones o en los lugares donde vaya a llegar a compartir, a capacitarse, a educarse o a proyectarse como persona. Pues totalmente identificada con usted, Uriel, el llamado a los padres de familia porque sin duda alguna que el primer sitio de formación es definitivamente el hogar. Si se me permite el término, ¿qué tipos o clases de drogas y cómo actúan las mismas en los jóvenes? Bueno, en este momento obviamente tenemos una cantidad, como esto es un mercado de renta y demanda, pues obviamente día a día estamos teniendo nuevas tendencias, nuevas presentaciones. Tenemos obviamente el consumo de la marihuana tradicional, pero también tenemos el consumo de marihuana procesada, que anteriormente daba unas características el consumo de marihuana, como era que una persona de pronto le daba mucha hambre, dormía mucho, era una persona muy tranquila, muy pasiva. Ahora desafortunadamente tenemos una cantidad de drogas de marihuana como es el tipo del estilo creepy, que son drogas que son alteradas en su química, THC que es el componente activo de la marihuana, ha sido alterado, entonces las manifestaciones son distintas, entonces las manifestaciones son personas hiperactivas, agresivas, de pronto que alucinan cuando esto no se presentaba. Tenemos obviamente la tendencia del consumo de bazuco, que son dos drogas muy degenerativas, no hay que olvidar que el bazuco es prácticamente la olla que se raspa del procesamiento de la coca, donde están concentrados todos los químicos, allí tenemos el problema de que hay para hacerlo rendir, para que aumente, entonces le agregamos raspadura de hueso, le agregamos ceniza, le echan una cantidad de químicos que obviamente hacen que sea más adictiva y hace que la persona pierda el control y se vaya a la calle. En este momento tenemos tendencia de consumo de drogas sintéticas, algunos departamentos o algunas ciudades de Colombia tenemos un problema de consumo de heroína, se ha marcado mucho en Santander de Quilichao, algunas veces en Pereira, y desafortunadamente en las rumbas electrónicas los ciudadanos hoy en día tienden a consumir el tuxibe, el tuxibe que es, o el tuxi que es una droga sintética que es elaborada a base de ketamina, a veces le echan por mol, a veces le echan algo, es una mezcla total de cocaína o cocaína rosada, que es una sustancia que obviamente está causando mucho daño, tiene un costo elevado, seguramente los muchachos hoy en día, ellos creen que porque le han elevado el costo, entonces es una droga que no me va a causar daño, no me va a causar ningún tipo de dificultad. En nuestro centro de rehabilitación tenemos prácticamente los últimos ingresos, muchachos han venido por problemas del consumo de tuxibe o la cocaína rosada, y desafortunadamente esto es lo que está marcando, las drogas sintéticas son las que están marcando ahorita más frecuentemente el consumo entre los jóvenes, se mantiene todavía el consumo de la droga tradicional, el consumo de alcohol todavía nos prevalece, pero sí, digamos que el mercado se está inclinando a generar drogas sintéticas que se puedan elaborar un poco de una forma más cómoda, que no tenga que ser un laboratorio grande, porque ellos buscan hacerlo en la casa, en un lugar donde no sean detectados, que sea más fácil manipulable, que se pueda llevar, y que lo vayan a detectar fácilmente. Esta es la tendencia que se está teniendo actualmente en el mercado de consumo de sustancias psicoactivas. Cuando usted nos explica distintas clases de drogas, mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia, la metodología que emplea la Fundación Narconon precisamente para rehabilitar a una persona consumidora de drogas y que son drogas adictivas? Claro, mira, hay dos estrategias. Una estrategia es la lucha que hacemos nosotros cotidianamente para que los muchachos que no hayan tenido contacto con la adicción no lo vayan a tener o eviten tener contacto con ellos o en el momento en que tengan contacto con algún tipo de psicoactivo, el joven tenga suficientes herramientas de empoderamiento para tomar la decisión si se acerca o no. Esto lo hacemos a través de campañas de prevención, con talleres, conferencias, con foros donde llegamos a la gente, donde tenemos un material muy amplio donde hablamos sobre las nuevas tendencias, hablamos sobre las circunstancias, que pueden los factores de riesgo, los factores protectores, donde invitamos al adolescente a empoderarse y a crear herramientas de afrontamiento, como emplear la buena comunicación, como tener proyectos de vida, practicar actividades sanas. Digamos que esta es la primera etapa que tiene Narconon y es una labor social que se hace al nivel del país tratando de llegar a los colegios, a las universidades, a las empresas, a los grupos sociales, donde nosotros nos permitan llegar, vamos a llegar. Es un conferencias que se hacen de forma gratuita. Vale la pena aclarar que si hay que hacer desplazamientos, pues nosotros tenemos que de alguna manera solventar este tipo de desplazamientos y ya llegaríamos a ver cómo los funcionamos. La otra estrategia es la parte de la rehabilitación. Entonces, obviamente hay que partir de que según la ciencia, la drogadicción está catalogado como una enfermedad. Dentro de Narconon, dentro de Narconon, nosotros catalogamos la adicción como una condición que se puede revertir, como una condición que mientras el individuo esté dispuesto a superar, mientras el individuo esté dispuesto a buscar una solución oportuna, puede revertirla y puede tener una mejor calidad de vida. Para ello, obviamente tenemos un proceso de rehabilitación que se hace internado, dura más o menos entre cuatro meses y cuatro meses y medio, donde incluye un manejo de síndrome de abstinencia, que son todos los malestares que se le presenta a una persona, como los espalmos musculares, con la ansiedad, algunas personas sienten dolor en el cuerpo, algunas personas sienten depresión, con otras penales insinuaciones. Esta es la primera etapa que se hace. Un proceso de desintoxicación, de eliminación de neurotoxinas del cuerpo, llámese de alcohol, llámese de cigarrillo, llámese de marihuana, de cocaína, porque también tenemos una serie de contaminantes legales que nos están llevando los jóvenes a la adicción, sobre todo en aquel caso donde las personas inician con el alcohol y tienden a consumir otra uva para tener algún tipo de satisfacción personal. Y una tercera etapa de resignificación conductual, un proceso donde la persona se empodera para que se dé cuenta de los errores que está cometiendo, para que identifique su grupo de amigos, para que sea selectivo las personas que lo rodean, para que tome mejores decisiones, para que enmende los daños que ha causado durante el proceso de consumo y para que a largo plazo pueda sostenerse. para eso nosotros tratamos con un plan de rediserción que lo hacemos desde acá, con visitas, con llamadas, con seguimiento permanente con la familia. Y obviamente la parte de la familia que tiene que ver con la formación, con la ayuda a superar todos estos temas de codependencia, porque paralelo a la rehabilitación del muchacho tiene que también capacitarse la familia para que eso solucione tantas dificultades que se presentaban para que se acabe esa facilitación que tenemos dentro del hogar, para que podemos tomar decisiones, para que entendamos que la forma de ayudar no es siempre decir que sí, sino que a veces tenemos que hacer altos en los caminos y tratar de inventar, corregir, estableciendo metas claras, normas claras dentro de nuestro hogar y obviamente haciendo la exigencia para que la persona sea productiva sin llegar a ser facilitadores del curso. Entonces digamos que todos estos frentes en algún trabajo trabajan y trabajamos diariamente, llevamos 27 años en Colombia. ¿Ustedes han hecho un diagnóstico porque los adolescentes, incluso los menores, deciden ingresar a este mundo del consumo de drogas? Claro, hay muchas, realmente existen muchas, digamos que existen muchas causas por las cuales una persona puede llegar a meterse en el mundo de la adicción. Hay personas que lo hacen por curiosidad, que de pronto a veces escuchan de los demás sobre los efectos que causa algún tipo de droga en particular. Generalmente los grupos focales, los muchachos empiezan a comentar entre ellos que se consumió determinada sustancia y que veían luces, o veían oscilaciones, o veían cosas. Entonces esta curiosidad hace que la persona abra las puertas. También a veces la presión del grupo, a veces los muchachos empiezan a presionarse entre sí para pertenecer a algún tipo de grupo y tú no eres consumidor, entonces no puedes hacer parte de la falta de comunicación dentro del núcleo familiar. Generalmente pues tenemos a los padres dentro de la casa, pero cuando el adolescente tiene una dificultad, digamos que no se aborda el tema de una manera correcta, se cierran las puertas a la comunicación, entonces el muchacho empieza a tener información hacia los lados, hacia las partes la falta de compromiso, la facilidad en que se consigue las drogas, hoy en día anteriormente era muy complicado que las personas consiguieran porque tenían que ir a un lugar específico, tenía que ir a una persona a dárselas, ahora no, ahora se consigue muy fácil, es muy fácil la adquisición, son muy económicas, todas las drogas son costosas, entonces digamos que hay una serie de factores o hay una serie de circunstancias que facilitan que el muchacho sea consumidor, no hay una razón específica, la forma de que una persona sea insegura, hemos tenido muchachos que de pronto cuando eran adolescentes se sientan inseguros, se sentían feos, no tenían amor propio, les daba miedo hablarle a las niñas y de pronto cuando se tomaban un aguardiente, o sea, aguardientes se embalancionaban, eran capaces de hablar, pero el problema es que no se quedaron en aguardientes sino que en algún momento que socializaron con más compañeros y que de pronto alguno de ellos tenía alguna tendencia de consumo, entonces empezó el consumo de otra sustancia y ahí se empieza a extender como una cadena de degradación muy fuerte, entonces yo creo que las circunstancias en que una persona se puede iniciar el consumo de drogas son variables, son diversas, yo creo que la más específica podría ser la curiosidad, porque cuando yo hago conferencias y hablo con los muchachos, generalmente, generalmente, en un porcentaje es muy alto, ellos dicen que por curiosidad o porque les gusta y realmente, si lo miramos objetivamente, un muchacho consume drogas porque obtiene una satisfacción a través del consumo de cualquier tipo de sustancia o de comportamiento. Si algún televidente, algún seguidor, algún hogar, alguna familia está padeciendo en este momento que sus hijos tengan adicción a las drogas, los mismos parás de familia y quieren acudir a la Fundación Narconon Colombia, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué contactos tienen? ¿Y cuál es el servicio que ustedes definitivamente le pueden prestar para ese proceso de rehabilitación? Claro que sí, todas nuestras asesorías son gratuitas, toda la asesoría que tenga el tonón a través de un medio, de un medio de comunicación o tecnológico, no tiene ningún costo, nos pueden llamar, les voy a dar un número celular, 318-330-9462, voy a repetir, 318-330-9462 o en nuestra página de internet, www.narcononcolombia.com.co allí pueden obtener toda la información, allí hay otros números de contacto de otras personas que trabajan también en la colon, ellos también le pueden brindar asesorías, quieren hablar con una persona en específico, pueden pedirlo, la asesoría no tiene ningún costo, las capacitaciones, educación no tiene ningún costo, aquí nos interesa mucho como institución aportar un granito de arena al fortalecimiento de las familias, al fortalecimiento de los jóvenes y por qué no poner un granito de arena en la construcción de una sociedad libre de adicciones que le permita a los jóvenes tener mejores oportunidades. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad en el set de Pasto Noticias. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por haber compartido con su sintonía a través de Telepasto, el canal cultural y universitario, los distintos operadores en el set de Pasto Noticias. Volvemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias!